Estos presupuestos no van a contribuir en nada a la recuperación económica, más bien al contrario. Son unos presupuestos a favor del ciclo, restrictivo, de recorte, que significan una minoración de la renta disponible de los españoles, que significa también un ataque de nuevo a la demanda interna, porque va contra la capacidad de gasto de la familia y contra la inversión pública y que, por lo tanto, no van a ser unos presupuestos que sirvan para reactivar la actividad económica en España ni para crear empleo. Son unos presupuestos que vuelven a situar a Andalucía en un nivel de consideración por debajo de nueve comunidades autónomas en inversión por habitante. Somos la décima comunidad autónoma en inversión por habitante. Por lo tanto, para una comunidad crucial en la conformación de España, la comunidad autónoma con más población, una de las comunidades autónomas con más territorio, la comunidad autónoma que presenta en estos momentos una de las cifras de desempleo más altas del conjunto de la comunidad, del Estado, y que debería tener una atención preferente del Gobierno de España, sin embargo, es una comunidad autónoma abandonada, negándose a liquidar los presupuestos del año 2010, 2011, 2012 y 2013. No consignando para 2014 la cantidad que corresponde, queremos decirle a Montoro que se ha convertido en el autor, en el constructor de una nueva deuda histórica con Andalucía, fijada en nuestro Estatuto de Autonomía, a la que no vamos a renunciar y por la que vamos a pelear por aire, tierra y mar. ¿Dónde haga falta? Como haga falta y con la vehemencia, con la responsabilidad y con la altura necesaria para que esa deuda histórica se salve con Andalucía. Con estas cuentas públicas, con estas cuentas de los presupuestos generales del Estado, se hace muy cuesta arriba la elaboración de los presupuestos de la comunidad autónoma en Andalucía. Por eso, desde aquí, queremos llamar a toda la sociedad andaluza, sindicatos, empresarios, colectivos sociales, universidades, representantes de la investigación, de la innovación, de la sociedad civil en Andalucía, del mundo social, trabajadores públicos, a levantar la voz para defender Andalucía. Gracias. 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 Gracias.